Otra noche entera paso sin dormir Otra madrugada que no estás aquí La realidad me ha despertado otra vez ¿Por qué estás? Está en el humo que sale del té Me estoy volviendo loca, algo tendré que hacer Te buscaré, te haré rendirte a mis pies Porque seré la luz que a casa te acompañe La canción que cantas y no cree en nadie Como un verano lejos de aquí Como un beso en París Seré todo esto y vas por ti Busco entre la gente, no tengo otra opción Soy tu golpe de suerte, ahora llega la acción La realidad ya no me despierta más Porque estoy hasta en el humo que sale del té No vas a volver loco, no sabrás qué hacer Te encontraré, te haré rendirte a mis pies Porque seré la luz que a casa te acompañe La canción que cantas y no cree en nadie Como un verano lejos de aquí Como un beso en París Seré todo esto y vas por ti Y ahora vas a tener que abrir tus puertas No me quedan excusas, no me quedan excusas por las que llamar Tira la llave y abre ya Porque seré la luz que a casa te acompañe La canción que cantas y no cree en nadie Como un verano lejos de aquí Como un beso en París Seré todo esto y vas por ti Porque seré la luz que a casa te acompañe La canción que cantas y no cree en nadie Como un verano lejos de aquí Como un beso en París Seré todo esto y vas por ti